Hehehe no me dejes caer jamas dame un hijo Yaluk ¡Viconos! En el cosmos te llará Calma, no me sacas de ti, ¿cierto? Tenemos un depresión Si hagas un fantasy ¡Luz y libertad! ¡Luz y libertad! ¡Enseñar! ¡Oye, por si eres 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 por nuevo! Yo vi tanto, ¿no? ¡Luz y libertad! ¡Nuestra disciplina sí es! ¡Nuestra disciplina sí es! ¡Amigo! ¡Me voy a matar! ¡Win! ¿Dónde está mi tanque? ¡DH! Y pues sí, cosas de latinoamérica XD De No Way Home Posiblemente Daredevil haga un cameo Y se hace un cameo Y... Y puede ser me dicho Puentes, mis bolainas ¡Le rompieron el caracelo de la pulga! ¡Nieeeeee! 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 Gustafado, salió Gustafado ¡Invita a Sasha! Dice el cross ¡Saja güey! ¡Sasha! ¿No es... ¡Sasha Grey? ¿¡Sasha Grey? ¡Sasha! ¡El... Es... ¡El Sahagas Grey! ¡Sasha Grey! ¡Sí, mamá! Que puso Aunque quien sabe Ya ves que la serie es de La serie es de cósmico Ya me lo termino de comer Ale ya no hables, come Debe comer, verga No No quiero Tío te lo ordena Ay no 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 tío ya no quiero la Switch Encima venezolano Skin de venezolano Ofrecido amistad Y me escupiste en la cara Ahora Actualmente Actualmente Me da flojera ver a mi Ya es como que Ya maduré Ah no pues Gente si veo Pero eso no es No sé Otro encantamiento Para la otra arma Uf como le dio un Brrrr al Allá lo grabó Brrrr Ya lo apunte Es mujer Es mujer como Va a empezar haciendo Brrrr y va a terminar Así Brrrr Jajaja 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 Ay que algo Jajaja Es un Es un Ruid Tiene que decir en palabras A la vez Jajaja Jajaja Vuuuuh Jajaja 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 Oh mam Adioooosh Hola Adios Adios Ui Jajaja El ultimito No mami Espérate, ya te doy re No, Hall Tu familia Como un grande era La cereza en el pastel El juego de la película de Goku Me estoy metiendo todo Uy, Hall, pegame una lamida Que pedo Que pedo con eso Es la hora Si esta grabado Es la hora Uy, mira esta wey chico que lo grabaron Estas en peros wey Se que este viejo coche De los creadores Dejálamelos de abajo Ya para de estar mamando Ya para de estar mamando Diciéndome Juan En serio te lo dijo Bueno, para ustedes yo soy crisis Te lo dejaste a Diego Así me dijo bien bravo una vez Ya para de estar mamando No estoy diciéndome Juan Jajaja Si lo tuve no es lo que era Soy Kroos es puta Jajaja Soy Kroos es la puta Jajaja Pero yo tampoco Jajaja Llamame a mi Y no no le hables a Si tu te la vive llorando por eh Ehh Piensa que Pongan RBD A huevo Pongan RBD Ma Que pendejo si lo vi Jajaja Jajaja Yo no lo vi Jajaja Jajaja Se aventó solo el famoso Jajaja Ja, sé, no voy a alcanzar Jajaja 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 Que pendejo si se ocurrió Jajaja 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 Ya sabía, ya sabía que matabas Jajaja Ay, ya sabía, si ya sabía, sí ya sabía